La verdad que muy contento de inaugurar las luminarias letralmente, agradecer a todos los servicios públicos que estuvo trabajando arduamente para que esto se pudiera inaugurar en el día de hoy. Así que bueno, contento también, como recién decía Fabián, de seguir mejorando todo lo que es las luces, todo lo que es las calles de Santo Domingo, y bueno, a seguir, nos falta todo lo que es la parte de los bancos que se pusieron, y bueno, a seguir trabajando porque bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú, y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Sí, acá servicios públicos con todos los chicos de alumbrado público, los chicos de Vial, parte de Vial Urbano, Obras Públicas también trabajó, estuvimos haciendo recondicionamiento primero de las calles, un trabajo que se hizo con la parte de Vial, agradecerle a los chicos porque han trabajado intensamente estos días. Lo que hicimos verdaderamente en alumbrado público es la colocación de farolas ornamentales en la plaza, todo un tendido nuevo subterráneos, y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol, no es como la línea convencional que se utiliza en Maipú, y bueno, entonces se tuvo que hacer un tendido nuevo, un tablero nuevo, y estar trabajando para que esto pueda encender. En lo que ha alumbrado público, propiamente dicho, se colocaron 17 luminarias con columnas, puestas a tierra y equipos LED, en todo lo que, con referencia a cordón. Decirle a los vecinos también que vamos a estar en la semana, haciendo reclamos y trasladando todo lo que quedó del sodio a los barrios que hoy están carentes de equipos. Así que nada, agradecerle, como dijo el Intendente, principalmente yo, como subsecretario, agradecer a la gestión de Matías por la convocatoria hacia mi persona para llevar a cabo todos estos trabajos, a Fabián por el apoyo también logístico, porque fue el encargado de ordenarnos un poco en tema de lo que eran los almuerzos, y brindar a los chicos la comodidad para que puedan trabajar a gusto. Agradecer al gabinete, porque también ellos son parte del equipo, y principalmente también a los empleados municipales que han trabajado una semana intensa, a pesar de que el tiempo un poco venía para llover y todo eso, pero bueno, gracias, simplemente gracias a todo esto. Muy contento, muy feliz, y realmente uno siente el apoyo de todo, del Intendente, del Gabinete, el trabajo de Carlos con la gente, ver trabajar 20 o 25 personas acá todo el día, la verdad que un trabajo hecho con velocidad, porque nos habíamos tocado dos semanas lluviosas, y bueno, por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Así que muy agradecido, yo agradecido a todos, y espero que los vecinos lo disfruten y lo agradezcan también, porque están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo.